Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de como consultar y ver el saldo de mi tarjeta VIP online paso a paso. La tarjeta VIP es una de las tarjetas de transporte público más importantes del continente americano. Claro teniendo en cuenta que es una de las tarjetas que más se utilizan en Chile para medios de transporte. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta tarjeta. Para que aprendas a utilizarla, como crearte una cuenta, etc. Pero en esta ocasión muchísimas personas nos han estado consultando acerca de como saber que saldo tiene mi tarjeta VIP. Y si quieres conocer un poco sobre este tema quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, la tarjeta VIP es una tarjeta para el transporte público. Y es que esta sirve en diferentes países. Y en esta ocasión queríamos hablar un poco acerca de como podemos consultar nuestro saldo con nuestra tarjeta VIP. Y es que a pesar de parecer un procedimiento algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Por lo que no tendrás ningún tipo de problema para hacer esto. Y es que lo único que debes hacer es ingresar a la página oficial de la tarjeta VIP. Y una vez acá adentro, simplemente debes dirigirte al final de la página y buscar la opción que dice consulta saldos y movimientos. Allá adentro vas a poder ver la información de tu tarjeta VIP. Simplemente vas a ingresar los datos de tu tarjeta y listo. También otra opción para poder ver el saldo de tu tarjeta VIP es simplemente descargando la aplicación en tu teléfono móvil. Que por lo general se llama App RedBip. Simplemente la instalas, vinculas tu cuenta para que de esta manera puedas saber toda la información de tu tarjeta. ¿Y tú? ¿Pudiste consultar y ver el saldo de tu tarjeta VIP? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.